En más temas, comentarle que los diputados aprobaron disposiciones transitorias a la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales de los veteranos y excombatientes. Conozcamos de qué se trata en la siguiente nota. Los directivos del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos, INNAVE, deberán continuar por un año más en sus cargos, luego que el Pleno Legislativo aprobara una prórroga en su gestión. Además, los diputados modificaron la comprobación de sobrevivencia de los excombatientes y veteranos, así como los procedimientos para que los familiares accedan a los beneficios en caso de fallecimiento. Exención de comprobación de sobrevivencia, artículo 2. Las personas beneficiarias inscritas en cualquiera de los registros que administre el Instituto quedan exentos de la obligación de comprobar su sobrevivencia durante el ejercicio fiscal 2023. Las personas que hubieran sido inhabilitadas o inactivadas por no haber comprobado su sobrevivencia en ejercicios anteriores podrán regularizar su situación presentándose al Instituto para realizar el trámite de sobrevivencia. Mientras que la diputada del FMLN, Marlene Funes, aseguró que los veteranos y excombatientes ya no se sienten representados por la Junta Directiva del Instituto Administrador. Según la parlamentaria, deberían ser los excombatientes quienes elijan esta junta. Que ya no se sienten representados algunos por los que ellos votaron y que hoy están en la Junta del INAVE. Aquí se juega con el nombre de los veteranos. El desorden se generó en esta Asamblea Legislativa cuando se fusionó FOPROLIP y el INAVE. Pero debo decir que ya es más, el domingo hace ocho días se concentraron en la Plaza Libertad varias organizaciones de veteranos previendo de que aquí en la Asamblea Legislativa se podía prorrogar por más tiempo las funciones de una Junta Directiva que ya va a vencer. Y ellos exigen que se hagan las elecciones libres, democráticas y participativas. Las disposiciones transitorias a la ley especial para regular los beneficios y prestaciones sociales a los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí fue aprobado con 61 votos en la Asamblea Legislativa. El Instituto Administrador de los Beneficios de Veteranos inició sus funciones el 11 de agosto de 2020 y actualmente es el único encargado de esta gestión. Y se estima son más de 123 mil veteranos y excombatientes que dejó el conflicto armado. Moise Bonilla, Noticiero Hechos.